Si consigues resolver este acertijo en menos de 10 segundos, tienes una mente muy superior a la de los demás. Un vagabundo es capaz de hacerse un cigarro con 5 colillas. Si hoy se ha encontrado con 25 colillas, ¿cuántos cigarros se podrá fumar gratis hoy? Tienes 10 segundos para pensarlo y dejar la respuesta en los comentarios. Solución. Se podrá fumar 6 cigarros. Con las 25 colillas podrá hacerse 5 cigarros y con las 5 colillas de esos 5 cigarros podrá hacer uno más, en total 6. ¿No era difícil, verdad? Si te ha gustado este acertijo, comenta, dale me gusta y suscríbete para muchos más.